Amigos de Facebook, cuando uno habla o dice algo, tiene que ser fundamentado en realidades y no en suposiciones. Yo me encuentro ahorita en la comunidad de Brazo de Cochea, una comunidad que históricamente se ha dedicado a la siembra de tomate perita, tomate 3x3, tomate 4x4. Aquí vemos al fondo las matas de tomate y vemos la superproducción que tienen en estos momentos. Pero vámonos a la realidad, este tomate está saliendo para Panamá a 3 dólares el quintal. Mire, voy a enfocar rápidamente la calidad de este tomate, perita, 3 dólares el quintal. Y cuando usted va al supermercado, este producto está entre 80 y 90 centavos. Aquí es donde vemos que la cadena de comercialización se rompe inmediatamente. Mire, al fondo, ahí está una tomatera en invernadero a la orilla del río Brazo de Cochea. Esto no es inventado, esto es real. Vemos la cantidad de tomate que va a viajar para Panamá y para otros mercados a 3 dólares el quintal. No está inventado. Llega a Mercapanamá, tal vez allá el intermediario pueda comercializarlo a 10 o algo. Pero en el supermercado, esta hermosura de tomate llega a 80, a 90 y hasta un dólar en las cadenas de supermercado. Esta es la realidad del hermoso Panamá que tenemos, donde las instituciones encargadas de fiscalizar y mercadear, como es el Instituto de Mercadeo Agropecuario, no hace realidad lo que ellos dicen con lo que se vive aquí en el campo.